¡Joder! M. le député, mercredi, Jean-Bénissoir. M. le député, mercredi, Jean-Bénissoir. M. le député, Moïse, Jean-Michel. M. le député, Norseus Patrick. M. le député, Olivier Ruinchel. M. le député, Austin-Pierre-Louis. M. le député, Papillon-Rolfe. M. le député, Papillon-Rolfe. Pose. 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 M. le député, P. 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 le député Gracias. 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 M. Lequisteur Bodo Gary, M. lefisquisteur Delva Garcia, M. le député Adrien Frist, M. le député Alexandre Germain, M. le député Alsace Hubert-Dieu, M. le député Amilcar Myriam, M. le député Antoine Alfredo Junior, M. le député Apollon Hennel, M. le député Bastien Jean-Bertolle, M. le député Bastien Jean-Bertolle, M. le député Borgé-Louis-Rommel, M. le député Beauville-Jacques, M. le député Belisère Jean-Philippe, M. le député Benoît Jean-Guerrier, M. le député Bernard Anouz-John, M. le député Benoît-Louis-Marie, M. le député Benoît-Louis-Marie, M. le député Benoît-Louis-Marie, M. le député Bossé Jean-Robert, M. le député Cabé Sonny, M. le député Charles Hervé, M. le député Charles Jean-Galvie, M. le député Chéri Edouanel, M. le député Chéri Frites, M. le député Célestin Ronny, M. le député Benoît-Louis-Marie, M. le député Benoît-Louis-Marie, M. le député Benoît-Louis-Marie, M. le député Benoît-Louis-Marie, M. le député Cyprien Price, M. le député Delacruz-Francisque, M. le député Dérameau-Caleb, M. le député Destiné Pierre Jude, M. le député Dorfeuille Gandhi, M. le député Doris Monbéona, M. le député Doris Monbéona, M. le député Dorcin-Ville Donald, M. le député Étienne Jean, M. le député Étienne Ronal, M. le député Étienne Ronal, M. le député Exanthus Rénal, M. le député Florville Élisma, M. le député Forrestal Jean-Marie, M. le député Garnier Vickerson, M. le député Geste Yvon, M. le député Guérin Guerchon, M. le député Guerrier Diaki, M. le député Guerrier Ivernaud, M. le député Guerville Wilner, M. le député Guillaume Claude Luc, M. le député Hippolyte Jean-Wilson, M. le député Hippolyte Jean-Wilson, M. le député Jacques Dulaurier, M. le député Jean-Astène, M. le député Jean-Gabriel Lionel, M. le député Jean-Philippe Quetel, M. le député Jean-Wilher Jean, M. le député Joseph Fils, M. le député Laguerre Joseph Benoît, M. le député La Tortue Jacob, M. le député Lothure Franck, M. le député Lothure Jean-René, M. le député Lothure Jean-René, M. le député Loroiseau Kurolo, M. le député Louis Franzi, M. le député Luif Jovenel, M. le député Mathieu Villema, M. le député Mathuré Smith, M. le député Moran Siffreude, M. le député Mercredi Jean-Bénissoir, M. le député Moïse Jean-Michel, M. le député Norseus Patrick, M. le député Olivier Ruinchel, M. le député O. Saint-Pierre-Louis, M. le député Papillon Wolfe, M. le député Parvillus Philippe, M. le député Périllus Roms, M. le député Petit Frère Éliance, M. le député Pierre Bélange, M. le député Pierre Claude Leslie, M. le député Pierre Michalère, M. le député Piton Fred, M. le député Premier Lemann, M. le député Printemps Bélisère, M. le député Prophète Esaïe, M. le député Raphaël Salem, M. le député Petit Frèreė substances realizar M. le député Youtube Gaurau, M. le député Pr sophétodont P «CDent HamCT » Marques Laurents, Pr incorrectly, M. le député Prophète Esaí. M. le député Rafael Salem. M. le député Roba Clovi. M. le député Huib Jacquelin. M. le député Sifford-Denis. M. le député Semerzier-Joël. M. le député Sinal-Bertrand. M. le député Tanis Tertius. M. le député Tardieu Diéry. M. le député Terramène Girard. M. le député Villepol-Hermann. M. le député Villepol-Hermann. M. le député Tardieu Nonc. M. le député literrat d'Ilen Finfé. Y en un segundo apel, si el coronel no está constatado, es el WC1-100. Ok, sin nada. Gracias, Frem. Entonces, el coronel no está constatado. La sesión es ajo y será aburrido a una hora anterior. Gracias. Gracias, Frem. Gracias, Frem. Gracias. Deputé, ¿sólo o menos? ¿Quién es la base de la absencia de la APHU? ¿Quién es la base 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 de la APH? ¿Quién es la base de la APHU? ¿Quién es la base de la APHU? ¿Quién es la base de la APHU? el país de la etapa. Después de cinco años, nosotros nos metemos en el país del día, nosotros supuestamente le perdón de la cuenta. Hasta ahora, nosotros no sabemos qué nivel de la economía o la economía que agraece. Pero, yo digo, en el APHU, ¡prende en la consciencia! ¡Prénde en la consciencia! ¡Prénde en la consciencia! ¡Apré cinco años, nosotros no podemos hacer eso. Gracias, diputados. ¡Colid! ¡Prédis en la consciencia! ¡Nos hemos tenido en la consciencia! Cámara, hemos tenido la percepción de palpes ¡Como respetuoso! ¡Como respetuoso! ¡Como respetuoso! ¡Como respetuoso! ¡Como respetuoso! ¡Como respetuoso! ¡Nos mémes, vamos, 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 es cual이� стороны, cuando, cuando Know, la fe y la expenditure, la circunscripción electoral, ¡Suscríbete al canal! 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 executive la sesión de fe la nueva no paga y terreno de la cana de la brina de la bruna de fondos siempre la broma de presión de los que les dioses y el domingo de diciembre y a venir los invisiones y muchas hablinas no paro y no pones de sueño a volver a meterme mis en esa propia consciencia así se me chameller ya fondo sobre con sacraban el pp en otage es debuter le man bonier de peter las il él par rapport a situación sacó y ante yo día en séance que après de la nominale, no pas arriver, yo un corón necesito para que se ha hecho. Nos estamos capaces de sentir la frustración de los deputados que manifestan voluntarios para participar en la sesión, malgras la absencia de muchos deputados que moben, sobre todo la Alianza Parlementaria o la primera reacción en relación con la situación de los deputados. Antes, como te diría, es el primer deputado de la circunscripción de la ZIL. Vamos a aprovechar la oportunidad de saluer toda la población de la ZIL, que nos siguen, de près o de loin. Donc, Jodian, Jondil, son situación, realmente, que revolta la circunscripción. Nosotros consideramos la circunscripción de la circunscripción que el pueblo se ha atravesado, el país ha atravesado Jodian. En realidad, Jodian, son día, son día, son día excepcionales, son día, 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 particularmente, el mandato, que es el parlementario, para que nos venga en el parlement, y responde a un engagement y responde a un engagement que la población de la Kaino y nos venga a hacer. Donc, malheureusement, malheureusement, Jondil, après, de, e, e, apel, de séance d'apel, finalmente, pagen, corrom, ki, constate, and la parlement. Donc, asamble a oblige, renvoy, séance a oblige, renvoye, donc, nou men, sa ven, sa men, man, vraiment, touche, konscience, nou, e, na, mande a, parlementario, ki, pa, repond, brezan, jodian, de, compren, bien, pey, nan, nou, situasyon, pak, atan, pey, la, ap, vreman, viv, ou, situasyon, sans, si, e, se, a, nou, men, an, ke, garan, an, tan, ke, kodepositeur, de la souveren, de, national, pou, nou, fe, valo, dro, poin de vue, si, conscription, goénois, me, c'est l'on, vin, nan, parlement, e, ke, nou, fè, valo, a, parce, ke, parlement, c, tri, bin, nou, se, labo, n, de, ba, et, c, c, sa, pa, me, jodian, moi, m, m, en, tan, ke, k, 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 de la communauté asilloise, te ferme le devoir pour me répondre présent, et, garder, nous avons sauté des pays, des crises, sans mécine ça qui est d'après, ces djodian. Merci, député. Zamyuditoy, téléspectateurs, radio, télévision nationale d'Haïti, eh bien, vous suivez réaction plusieurs parlementaires qui étaient payés de présent sur, nam, salle siens djodian, pour côté que c'est de ron, séance qui te prévoit pour que, et député, particulièrement, et surtout, sénуже tous, parce que c'était ça qui te prévoit depuis hier, con la política general, el primer ministro de Nomea, M. Inésgencial. Entonces, la política general, el primer ministro de Nomea, que es suposamente la fe de Jodhia, entonces, malderemente, eso no ha sido hecho, porque, en el nivel de la Chambre de los Deputados, a dos reprises, el nombre de los nominarios, acusados, presencia, en cantidad de diputados, que no permitan que el buro a continuado ese instante, porque, simplemente, el nombre de diputados que son besoin, son 60 majoridades absolues, según el reglamento interior de la Chambre de los Deputados. Entonces, en primer lugar, el nombre de los nominarios, acusados, 49 diputados, en segundo lugar, 52 diputados, hay un de los diputados que están presentes durante la sesión, durante todo el nombre de los nominarios, en ese momento, que la respuesta de la situación, la situación que finalmente reportó, sin que no hay una data fixada sobre nosotros. Hola, soy RTLH. Me mismo, soy Rafael Salem, diputado de Marmelade. Y es con gran placer, de lo que yo digo, que no sé si ocasión, para nos hablar en el parlement haïcién. Entonces, es eso, es eso, que nos permitan que nos diputados, los primeros ministros, nos songemos a que pasamos de la última hora, que es que, APH, los mismos, no pas de participación, para que nos diputados, hay un voto de confianza, a primeros ministros, que nos llamamos, Fritz y Alfonjan. Y yo digo a nosotros mismos, y JPEP, y JPEI, que nosotros somos conscientes de la situación PIA, de los problemas económicos PIA, de los PIA que se atraviesan, y una situación extremadamente difícil, y nosotros estamos presentes en el parlement, para que nos diputados PIA, y el primer ministro. Malheureusement, que APH, una segunda vez, por una razón o por otra, que no nos conocemos, les pas presentes, y les firmes como. Entonces, nosotros en el parlement, nos tenemos un apel, por una, para que nos capaces, responden a la apel, para que en los días a venir, nos diputados PIA, y los primeros ministros. Hay una pregunta, ¿cuál es la negociación para Aboutí, que ya Jodía Sienso se debe funcionar? ¿Cuál es la respuesta por la información de esa? Bueno, nos conocemos que los diputados PIA 그럼, es para que nos diputados, para que nos vivan, para que nos trabajan, y si nosotros trabajan, y si nos trabajan, para que nos trabajan, para que nos presentes, y la presencia, y las, para que nos participan, activamente, a toda la séance que nos hacen. Entonces, les pas presentes, no es capaz de decir exactamente si es un marchandaje. Pero la única pregunta es que se conoce el grupo de personas que forman APH. Es el grupo de los deputados que ya están aquí en el 49º. Entonces, es el pueblo para decidir exactamente quién es el deputado, quién es el deputado que es capaz de subir. Sí. Porque nosotros mismos GPEP, nosotros mismos GPEP, nosotros mismos somos presentes y nos suposos siempre presentes para nosotros para poder acompañar los países. Gracias, diputados. Hay otra reacción entre los deputados que están con nosotros. Deputados, se han de haber hecho, les reportes que muchos mismos conocen. ¿Cuál es la primera reacción en relación a la situación presentable? ¿Cierto? lo que dicen que es el APH que bloque el país, y en el 60% dicen que hay un gran engajamiento en todas las blocas, yo diría que está aquí. La cuestión de la presidencia, yo diría que es el APH que no sea el APH. Porque por la información que tenemos aquí, yo entendí el presidente privado que hay un plan, yo diría. Y nos venimos, los grupos GPI-GPET, siempre están presentes. Y es difícil, todo el mundo conoce los problemas. La cuestión de la presidencia, es la política que tiene que haber hecho, es que no lo he me haces en cuenta No porque hacen que la presidencia, son compañero, los grupos�ibales, los grupos de los lados. Menos de sí, es que no va a votar. La presidencia a votar contra ellos. Yo diría que era la primera ministra y para que se vea presentes. ¿Es que es un problema del país que tenemos que defender? Realmente hay un tipo que tenemos que hacer para el APH, Los rebosan, Los bienes, Los bienes, Los Nios de Garnes, Los 3 m. para que todos losigos sepáis de que el gobierno aquí ni para que los populares no sepáis de la población ¿que son gobierno? ¿que sea necesario para apoyar este acuerdo? ¿el presidente de la imagen es que se ha desbloqueado? ¿cuándo está pasando la situación? ¿ciá la población es que se espere? Por supuesto, el presidente he preguntado, si nos cosas es por nos cuales nos reunimos ya hemos venido tant de veces la gente convierte para que nos venimos en la ciudad y nos senten los idios para representar todos los ciudadanos, que son obvios aquí. Somos los cachos, somos los barros. Si hay un interés, hay un interés en PAH, para que pueda hacer el átimo en el radio que el átimo esté leído de los átimos. Eso es lo que está diciendo que todo el país se decida. Gracias député. ¿Puedo decirle un deputado específico como grupo? Bueno, por el momento, porque es un país que como grupo que me ha hecho integrado, que son deputados no alineados, que siguen las situaciones y realmente nos deploran en el pasado. ¿Qué reacción en relación con la situación? La reacción en relación con la situación es inalcable, es realmente reasonable. El hecho de que un grupo de deputados en el grupo de APH, que me haces como deputados en el grupo de APH, es una razón que yo tengo que tomar decisiones para que me quede la situación, porque la posición, la orientación, la dirección, es una dirección que se tratara de trabajar para el país. Yo le digo yo, que el deputado APH prend la responsabilidad de la Nación, para que yo le bloque el país, no, 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 no. Entonces yo digo que pas se déclare, que hace un buenazo, más de 4 años, 5 y 2 años desde aquí. Todos los deputados, grupos GPI, GPEP, los deputados, todos los deputados, todos los deputados, los deputados, los deputados, las vías y las vías en el seance, no lo hacemos en la bairro, así que yo digo que no somos capables de saber cuánto tiempo hay un gobierno que puede adquirir estos problemas. Y yo digo que eso es inaceptable, es insuportable, así que nos déclare. ¿Quién es la base de bloqueos? 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 ... ... ... desde el Parlamento Haití, en particular en la sala de sesiones de la Chambre de los Deputados, desde las 11 horas de la mañana, que tenemos la responsabilidad para hacer las sesiones en directo de la mañana. Pero las sesiones que no no empezaron a comenzar, porque la razón, la condición sine qua non, para hacer las sesiones que empezaron, fue para que las sesiones se empezaron. Finalmente, las sesiones se reunieron, después de un apel nominal, 49 deputados en un primer año, 52 deputados en un segundo año, apel nominal no, 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 ni se olviden que tu es gagné en séance que tu te prévois en Sénat de la République, en attendant que Télévision Nationale, Bordelier, Informations, Sous, qui s'accapait au niveau du Sénat de la République, nous-mêmes, au niveau de la Chambre des députés, nous pouvons avoir congé de roue, en attendant que nous retrouvons pour plus de prochaines séances. Merci, Ampipo. Ampipo, Ampipo, Ampipo. Ampipo, 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 Am ¡Suscríbete al canal!